Hola a todos, soy Dani, estoy aquí de nuevo en Minecraft para traeros todas las novedades de la pre-release de la 1.4. Ha salido hace escasos minutos y aquí os la traigo. Han arreglado algunos bugs y han implementado los efectos de sonido que en la snapshot de ayer todavía no estaban, así que vamos a verlos. Lo primero es que le han añadido sonidos a los murciélagos. La verdad es que están bastante chulos. Ahí los estáis escuchando. Y también han añadido un efecto de sonido cuando colocamos un yunque y cuando lo dejamos caer, cuando cae al suelo, hace ese ruido. También le han añadido efectos de sonido al nuevo boss, al Wither. Son bastante impresionantes como veis. Y bueno, vamos a escuchar los demás sonidos. Y por último, vamos a viajar al The End porque efectivamente le han añadido sonidos al Ender Dragon. A mí personalmente no me parecen tan impresionantes como los del Wither, pero la verdad es que hay que reconocer que no están nada mal. Y nada más, parece ser que eso es todo lo que han añadido en esta pre-release. Aparte, también han corregido algunos bugs, pero no se sabe cuáles. Este vídeo me ha quedado un poquito cortito, pero es que quería subirlo cuanto antes. Si se descubre algo nuevo, subiré otro vídeo, como siempre. Y nada más, un saludo y hasta el siguiente vídeo.